hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el idioma de tu celular iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es entrar aquí en la opción de ajustes o configuración de tu iphone si tú lo tienes en otro idioma lo que vamos a hacer es buscar por aquí abajo un poquito más hacia abajo vamos a buscar la opción de general que sería este icono de aquí vale entramos en general ahora tiraremos hacia abajo del todo y empezaremos a contar de abajo hacia arriba primera opción no segunda no tercera no cuarta no quinta no la sexta la sexta opción que sería idiomas y región vale te lo digo así por si tu móvil si tu celular está en otro idioma ok entonces bueno chavales aquí ahora por ejemplo yo tengo agregado aquí el portugués y el español ya pero en este caso el celular lo tengo en portugués para cambiar de idioma vamos a darle clic aquí al idioma que tengamos ahora mismo en el celular voy a seleccionar aquí por ejemplo a ver si hay español latino aquí bueno aquí lo tenemos vale podemos buscar aquí español latinoamérica vamos a seleccionar el idioma que queremos agregar lo seleccionamos y te va a decir aquí cambiar a este idioma y tal tal bueno vamos a darle clic al botoncito este rojo iba a cambiarse el móvil al español américa latina que es el nuevo idioma que acabo de agregarle ok recordar que aquí estos idiomas aquí podemos arrastrarlo hacia abajo y hacia arriba ok y entonces bueno el español que tú quieras vale o el idioma que tú quieras tiene que estar aquí en primer lugar porque por ejemplo que si arrastró el portugués hacia arriba me va a preguntar si lo quiero cambiar al portugués si le doy en continuar me sale definiendo idioma o sea que se está cambiando ahora mismo al idioma de portugués ok entonces si os podéis fijarse ahora está en portugués el móvil vale mira idioma y región ok entonces el idioma que tú quieras lo tiene que estar aquí en primer lugar ok chicos ahí está y ya está chavales este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial